Bueno, les traigo en promoción la fumigadora de 3 litros para que usted pueda desinfectar entonces en toda esta parte de la reactivación económica para sus negocios, para sus empresas, para los restaurantes, para todo esto que usted está necesitando. Aquí tenemos la fumigadora, 3 litros. ¿Con qué la puede utilizar? Con el desinfectante que usted prefiera. Pero si quiere también, tenemos una promoción en la cual se la vendemos con el amonio cuaternario concentrado. Este amonio nos va a dar para 250 litros de solución, simplemente con una jeringuita se combina con agua y se hace la solución fresca. O también vendemos este otro más pequeño que nos da para 60 litros. O sea, quedaría para llenar esto unas 20 veces. Usted tiene un pequeño negocio, pues le sirve comprar esta chiquita. Su negocio tiene más movimiento, pues esta otra más grande. Y con eso usted va a empezar a cumplir los protocolos de bioseguridad, a desinfectar los productos que llegan, las superficies, todo. Que el gobierno lo deje trabajar y que usted también se sienta seguro y la gente que vaya a su negocio se sienta seguro al ver que usted tiene un buen producto con el que está desinfectando. Entonces simplemente se bombea, se esparce y listo. Es un gran producto. Si desea comprarlo, puede verlo en la página bioseguridadmedellin.com, en las redes sociales que manejamos en Instagram, bioseguridad-medellín o bioseguridad-oriente. En cualquiera de estos puede comprarlo. Para la zona de Medellín y Oriente tenemos domicilios. También pueden pasar a reclamarlo personalmente. O puede consignar o transferir y le hacemos el envío a nivel nacional a cualquier parte del país. Quedo pendiente de ustedes, bioseguridadmedellin.com. Gracias.